Hola amantes del básquet, arranco un nuevo vídeo y hoy va a ser un cara a cara NBA pero antes de entrar en temario quiero saludar a Mateo Fuentalba porque llevo diciéndoselo ya mucho tiempo y al final entre pitos y flautas, que si directos fallidos, que si olvidos, etc, etc, pues no lo había hecho, así que Mateo, un saludo desde aquí, así y nada más, vamos a hablar del cara a cara NBA que vamos a hablar hoy es una cosa que empecé a hablar con uno de mis suscriptores, que se llama Pablo Martínez y llegamos a un pequeño acuerdo de una posibilidad de hacer Carmelo Anthony contra Kevin Durant ¿Qué pasa? Que yo veía una pequeña desventaja en ese duelo, o sea, realmente el hype que tiene actual pues Kevin Durant, aunque tenga también mucho hater ahora, por el cambio que ha hecho pues tiene mucho hype, es un jugador que además es una bestia en la notación y yo creo que incluso por encima de la de Carmelo Anthony, por lo menos en los últimos tiempos que nos está decepcionado un poco más Carmelo Anthony y pues lo vi un poco desnivelado, ¿vale? por X y por A, vamos, es que en menos años ha hecho más realmente, ha superado récords de precocidad que solo estaban al nivel de LeBron James, etc, así que creo que le pintaba otro jugador más además por estética, ¿de quién hablo? ¿Qué jugador es un fofisano como Carmelo Anthony y que puede jugar por esa zona más o menos? Pues Char Bunkley, el gordo, otro fofisano como él que juegan de ala pivot, pivot, ala pivot, pivot, ay Dios mío, ala pivot, alero, uno más exterior otro más interior, pero bueno, ahora entraremos en detalle en nuestro cara a cara NBA que arrancamos ya con las estadísticas y empezamos con las estadísticas de Char Bunkley, del gordo Bunkley que nos ha dejado pues muy buenas jugadas y muy buenos ratos en la NBA sobre todo para los más veteranos y más mayores y yo no sé el caso, ¿eh? que yo también me costó llegar a ver a Bunkley lo vi ahí en los últimos tiempos de su partida en la NBA fue el quinto del draft del 84, un draft que fue bastante decente hay que decir que además pues jugó en tres equipos pasó con tres equipos, no se cambió mucho de acera así que eso también es de respetar esa lealtad que se está perdiendo en la NBA pasó 16 temporadas en la mejor liga del mundo y su estadística, sus promedios, vamos al meollo de la cuestión son de 22,1 puntos, 11,7 rebotes, 3,9 asistencias en su temporada de más anotación consiguió 28,3 puntos y sus promedios en playoff mejoraban en todas las facetas obviamente, normalmente en porcentaje bajan porque fuerzan más los jugadores pero en todas las demás facetas pues mejoraban su anotación total histórica porque está entre los máximos anotadores históricos es de 23,757 nada más por su parte, Carmelo Anthony es un pedazo de jugón un pedazo de anotador sobre todo en la liga elegido el tercero del draft de 2003 nada más que decir, solo por delante LeBron James y un tal eh... no sé si os acordáis del... ya me está a hablar pero bueno seguimos con lo que nos importa para mí seguramente es el mejor draft de la historia o sea que hay que valorarlo que esté el número 3 de... pues en que probablemente sea el mejor draft de la historia 14 temporadas en la NBA contando la actual así que todavía... y yo creo que todavía le quedan años es verdad que sus prestaciones han bajado un poquito este año ya pero creo que todavía hay Carmelo para un tiempo porque es que no ha sufrido realmente muchas lesiones así que veremos ha pasado por dos equipos un tío también que ha sido fiel y hablamos ya de los promedios de lo importante de lo que nos gusta 24,9 puntos 6,6 rebotes y 3,1 asistencia también aumenta su rendimiento en playoff salvo en asistencias que ahí sí que baja o sea, cuando hablo de estadísticas mejoradas en playoff en general pues puntos, derrotes, asistencias aunque también robos y tapones lo valoro un poco pero menos en menor medida pero en su caso realmente lo que falla es la asistencia en playoff baja un poquito tampoco es que haga mucho son 22,8 para 3,1 que tiene temporada pues esas serían las estadísticas del señor Carmelo Anthony y una muy importante a tener en cuenta este mismo año este mismo año puede superar a Char Barkley como anotador histórico está muy cerca ya solo con el promedio que lleva de 21,8 puntos o por ahí está pues habrá hecho ya unos 500 y pico puntos está a 1000 de pillarle y quedan todavía 60 partidos señores o sea que yo creo a ver creo que no hay duda de que le va a superar salvo algún tipo de lesión así que ese dato es muy importante para vuestra valoración señores vamos con quiero escucharlo quiero escucharlo vamos con los estilos como ya he anticipado al principio del vídeo uno es los dos son jugadores que pueden ser 3-4 vale uno sin embargo el más bajito ha sido más 4 que 3 y el más alto ha sido más 3 que 4 y hablo de Carmelo Anthony como 3 y Char Barkley como 4 sin embargo las dos posiciones son posibles para ambos jugadores que cambia que Carmelo Anthony quizás ha sido un más tirador un jugador que tenía mejor tiro de 3 mejor tiro libre en general es buen tirador es más es considerado en FIBA el mejor jugador de la historia y entre otras cosas es por su tiro a media distancia incluso de 3 porque en ACB en FIBA acaba siendo pues para él un tiro de 2 muy fácil así que ese en ese punto es bastante incluso diría superior a Char Barkley si nos vamos al otro lado de la zona que quiere decir el interior dominio total de Char Barkley porque solo hay que ver los rebotes que prácticamente duplica los que ha cogido Carmelo Anthony midiendo bastante menos porque es que además mide bastante menos y eso yo lo valoro Char Barkley está por debajo de los 2 metros y Carmelo Anthony está por encima de los 2 metros incluso diría que bastante para lo que es un 3 y no rebotea tanto es verdad que en los últimos tiempos ha empezado a rebotear más y a darlo más todo por el equipo pero ahí se supera bastante y si nos vamos a la faceta de pasadores pues están muy igualados con un 3 a 1 y un 3 con 9 ninguno de los dos son especialmente diría jugadores que juegan para los compañeros más finalizadores uno en el interior y otro en el exterior pero si me tengo que quedar con uno en esa faceta Char Barkley tenía mejor visión de juego mejor visión de juego tenía más algo que se valora de Carmelo Anthony en los últimos tiempos en la última etapa en los Knicks que se está viendo como un jugador más inteligente algo que le ha faltado durante su carrera por ejemplo sin ni olvidarnos de aquel caso de cuando coincidió con Alan Iverson que no acabaron de compenetrarse y era por la IQ de ambos o sea eran jugadores capaces de hacer cosas individuales increíbles pero como unión les costaba así que eso es un poco la faceta de juego defensivamente hay que decir que Carmelo Anthony yo creo que es más flojo es un jugador más débil tanto en la zona como incluso fuera o sea tampoco es que tenga muchas las facultades son dos ofisanos pero Char Barkley sin embargo en la zona era muy intenso la verdad que fuera perdía obviamente porque no era un jugador tampoco muy rápido y es que complicaba más las cosas pero dentro era un jugador muy intenso que al final es lo que te hace ser poderoso en la zona y que se lo digan a otros jugadores como por ejemplo Ben Guagas no hay que ser alto para coger rebates señales no hay que ser alto hay que currarse vamos con los palmares si hablamos de palmares pues obviamente Char Barkley ha acabado su carrera y tiene un abanico más amplio por ese mero hecho pero creo que ya están más o menos equiparados teniendo en cuenta una de las estadísticas para sacarla de la valoración o al menos creo que tenéis que ser justos con Carmelo y sacarla es que es Hall of Fame vale es Hall of Fame pero creo que Carmelo cuando se retire también va a serlo entonces creo que eso habría que esperar a que pasen unos años y ver que Carmelo es o no es Hall of Fame contemos hasta la etapa de jugar lo que ha jugado en ese palmares que es el que yo creo que al final se puede valorar más aunque Hall of Fame obviamente son cuatro gatos y hay que tenerlo en cuenta aunque yo en mi sección prefiero que no lo tengamos porque entonces tendríamos que dar directamente a Char Barkley y no creo que eso sea justo ¿por qué? por lo que he dicho porque creo que también va a ser lo que ha jugado bueno vamos a hablar de datos elegido para el equipo ideal de los rookies NBA 1985 el señor Gordo Barkley también fue elegido en WPA temporada regular en 1993 que se dice pronto que por ahí ya estaba un tal Michael Jordan señores o sea había ya un tal por ahí Michael Jordan y eso hay que tenerlo muy en cuenta más cosas cinco veces elegido para el equipo ideal de la NBA que se dice pronto también cinco veces elegido para el segundo equipo ideal de la NBA o sea ha estado 16 años en la liga y ha estado mínimo el segundo quinteto pues 10 años o sea también se dice pronto una vez elegido para el tercer mejor equipo de la NBA sumamos más al dato o sea prácticamente siempre ha estado en los equipos ideales dos a los olímpicos finalista de la NBA y lo hecho ¿quién va a ser? Chicago Bull de Michael Jordan 10 veces solo estar con un MVP ¿vale? que también está muy bien y lo que he dicho pues hay que desconocer pero vamos con Carmelo que también tiene que dar que hablar Carmelo fue elegido para el equipo de los rookies NBA en 2004 además ganó el MVP de ese torneo no fue del siguiente pero también lo tenemos que contar ¿no? 8 veces All Star que tampoco está nada mal para sus 14 años de carrera contando este año 2 veces elegido para el segundo quinteto ideal de la NBA 2010-2013 4 veces elegido para el tercer quinteto de la NBA 2016-2013 o sea son 6 años de los 10 de los 14 que lleva la NBA con este pero hay una cosa que le hunde primero la aparición de Kevin Durant que obviamente va a ser una máquina también bestial y sobre todo LeBron James han coincidido en fecha y tiempo dos jugadores que juegan a la misma posición y obviamente LeBron es muy superior a Carmelo Anthony por lo que ha demostrado y siguiendo con más datos del amigo Carmelo Anthony fue máximo notador de la NBA en 2013 algo que no consiguió Barclay campeonato de la NCAA algo que no consiguió Barclay y algo que es muy difícil tres oros olímpicos y un bronce que se dice pronto pero es el jugador con más incluso por delante de Michael Jordan o sea es el jugador de la historia que más medallas tiene de baloncesto olímpicas es el mejor baloncestista de la historia prácticamente en FIBA en Juegos Olímpicos bronce en el mundo básquet además y oro en el campeonato de las Américas más titulitos de FIBA el FIBA es imparable y lo que he dicho el MVP de los rookies eso sería un poco el palmarés de Carmelo Anthony y hasta aquí este cara a cara NBA quiero que me digáis en vuestros comentarios sobre todo con quien de los dos os quedáis hay que ser fieles a vuestros gustos por encima de las estadísticas yo siempre lo digo Iverson para mí está por encima de muchos jugadores que tienen pues al final un currículum más amplio pero creo que en este caso además están bastante igualados yo por mi parte y no quiero que me hagáis caso quiero que deis vuestra opinión pero yo me quedo con Char Barclay porque por un punto sobre todo primero por el MVP que creo que al final es lo que decanta un poco el balance hacia él las finales de la NBA que consiguió que Carmelo nunca la ha conseguido y sobre todo que creo que ha conseguido ser más importante para sus equipos llevándolos a logros más largos o sea sobre todo siendo importante en playoff cosa que Carmelo hay que decir que salvo en X ocasión no lo ha conseguido o sea ha sido siempre bastante relevante para el resultado final de la NBA y eso pasa factura como estrella ese es mi análisis ese es mi cara a cara ahora quiero saber vuestro en los comentarios y si os gusta compartidlo con vuestros amigos dadle like y echadme una mano hasta aquí este cara a cara NBA hasta otra chau 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 chau